Honor a quien honor merece. El día de ayer toda la familia Televisa se reunió para despedir con una emotiva misa a cargo del padre Jorge Luis Pancich López a dos grandes estrellas que se nos adelantaron en el camino este fin de semana. Maru Dueñas y Claudio Reyes sin duda dejaron una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Alrededor de 600 personas, entre familiares y amigos, se dieron cita en la plaza de las estrellas de Televisa San Ángel para darles el último adiós. Así como el señor Emilio Azcarra Gachán, presidente de Grupo Televisa, y el señor Bernardo Gómez, vicepresidente de Grupo Televisa, quienes brindaron unas emotivas palabras. Claudio lo estimaba y lo estimaba bien. Claudio es parte de la historia de la televisión. Claudio logró tocar a millones de personas a través de la televisión. Pero a los que nos tocó que nos tocara a él en lo personal, que nos demostrara que no había trabajo chico, que aunque fuera una cosa medio de relajo, era una profesión a la que había que respetar, a la que había que tener una lealtad, a la que había que tener la humildad y a la que tenía que tener la enseñanza. A la familia de Maro. Siempre es una mujer amigua y siempre hay que suicidarme de lo que no. Lo único que le digo es, traten de estar en paz. Traten de estar en paz porque saben que como mujer fue excepcional. Me considero alumno de ella. Ella me enseñó muchas cosas. A estas alturas del partido me enseñó muchas cosas. Disfrutábamos mucho analizando personajes. Con mi querido Claudio. Era una persona que tenía el don de saber dirigir, sin gritos, sin nada. No, no. Sus indicaciones eran suaves, claras, precisas. Yo no sé por qué se van estas personas. La actriz Maru Dueñas era considerada una de las mujeres más talentosas del teatro musical. Mientras que Claudio Reyes Rubio era un excelente director de escenas de grandes éxitos, como Tres veces Ana, Cañaveral de Pasiones, entre muchos más. Ambos formaban parte actualmente de la producción de la telenovela Me Declaro Culpable. Todo el elenco del melodrama estuvo presente. Daniela Castro y Mayrin Villanueva compartieron que en su honor seguirán realizando este gran proyecto. Que ellos nos van a quedar de la mano en este proyecto. Que ellos empezaron. Yo a Claudio lo conozco hace 30 años y tuve la oportunidad de que me dirigieran muchas cosas. Y Maru, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero aquí están. Solamente es una transición. Seguramente van a una vida de esto mucho mejor que esta. Y en honor a ellos es que se va a seguir haciendo con el mismo amor y la misma fortaleza con la que ellos nos enseñaron a andar y nos encaminaron y ahora pues a terminarlo con todo el amor y todo el respeto hacia ellos y todo el honor a lo que ellos empezaron. Descansen en paz Maru Dueñas y Claudio Reyes. Para hoy, Aras Aldiva. Aras Aldiva.